Acá vamos a hablar de los planos anatómicos. Podemos mencionar que los planos anatómicos son tres planos básicos, los cuales van a cortar el cuerpo en diferentes mitades. Por ejemplo, tenemos acá el plano frontal. Ese plano va a pasar justamente por la coronilla, también conocido como plano coronal, el plano frontal o coronal. Este va a dividir el cuerpo en dos mitades, que van a ser una mitad anterior y una mitad posterior. O ventral y dorsal. Serían los términos que se utilizan también. Hay otro plano que se llama planos sagitarios. Ese que se ve acá, va a pasar justamente por la línea media del cuerpo y lo divide en dos mitades, que son una mitad derecha y una mitad izquierda. Hay otro plano que va a estar paralelo a él, que será el plano parasagitario. Parasagitario significa al lado de él. Este plano, por ejemplo, puede ser la línea media clavicular, que pasó por acá. O cualquier otro plano que usted trace con relación a un órgano. Por ejemplo, un órgano te agarra y lo divide en dos mitades, que sean iguales. El plano que usted trace lateralmente a ese sería el plano parasagitario. Acá tenemos el otro plano, que es el plano transversal, también conocido como plano horizontal. Este va a pasar acá por el ombligo y divide el cuerpo en una mitad superior, o también conocida como craneal, y una mitad inferior, conocida como caudal. Esos son los tres planos básicos que ustedes tienen que manejar. Acá tenemos algunos términos anatómicos, por ejemplo, lateral. Significa lateral cuando una estructura está lejos o alejado de la línea media. A eso se refieren como lateral. El medial significa que está próximo a la línea media. Craneal y caudal. Craneal es un término que se utiliza cuando una estructura está próximo al cráneo o a la cabeza. Si es a la cabeza, se llama cefálico. Ese término. También conocido como superior. Es lo mismo. Craneal, cefálico o superior. Acá tenemos el caudal. Caudal viene de cola. Eso significa que está próximo a los miembros inferiores o próximo a la cola. La cola de ser humano será el cox. Y acá tenemos el término proximal y término distal. Es casi parecido a superior e inferior, pero eso se utiliza más en las extremidades. Proximal y distal. Eso en cuanto a algunos términos anatómicos que ustedes tienen que tener en cuenta, ya que hay algunos términos del movimiento, cuando estemos hablando del miembro superior, miembro inferior, los movimientos que tenemos que tener en cuenta, la abducción, la abducción, rotación lateral, rotación medial, la flexión, la extensión. Tener en cuenta esos términos. Por ejemplo, abducción. Ese es un término que se utiliza cuando se separa una estructura de la línea media. Es lo mismo que separación. Abducción es lo mismo que aproximación. Por ejemplo, si llevo la mano hacia adentro, pegada acá con el costado, eso es abducción. La diferencia es la ve que tenemos acá. Recuerden que las aves hacen esto, abren las alas y ahí ustedes tienen el término separación, abducción, rotación lateral, rotación medial. Rotación lateral es el término que se utiliza. Por ejemplo, el miembro superior se lleva, se gira hacia afuera. Rotación medial es cuando se gira hacia adentro. Lo mismo ocurre a nivel de los miembros inferiores. Rotación lateral, rotación medial. Acá, separación y aproximación. Extensión y flexión. Esos son dos términos también de movimiento que se utiliza, por ejemplo, cuando se aumenta el ángulo, ahí hablamos de extensión. Cuando se disminuye el ángulo, por ejemplo, vamos a hablar de flexión y extensión a nivel del codo. Flexión, cuando se disminuye el ángulo que existe a nivel del codo, ahí hablamos de flexión. Extensión, cuando aumenta ese ángulo, hablamos de extensión. Por ejemplo, extensión del codo, es esto acá. A nivel de la mano vamos a tener el mismo movimiento. Extensión, cuando lleva el dorso de la mano hacia arriba. Flexión, cuando lleva el dorso de la mano hacia abajo. Otro movimiento a nivel de la mano está la pronación y la supinación. Recuerden que la persona que supina son las personas que piden, están supinando. Y la persona que dan son las personas que pronan. Acá es el movimiento pronación y supinación. Ahí se gira y se lleva el pulgar hacia afuera. Esa es supinación. Cuando se lleva el pulgar hacia adentro y la palma de mano hacia abajo, eso es pronación. A nivel de la columna vertebral también encontraremos otros movimientos importantes. Por ejemplo, en la columna vertebral está el movimiento de flexión, cuando lleva hacia adelante el cuello. O extensión, cuando lleva hacia atrás. Y están los movimientos de rotación. Rotación lateral, rotación lateral. A ambos lados. Elevación y descenso, en este caso del hombro. Y ya cuando estemos hablando de los músculos, ustedes tienen que decir cuál es el músculo que permite la elevación o el descenso del hombro. Cuáles son los músculos que permiten la extensión y la flexión del cuello. Cuál es el músculo flexor acá del antebrazo o músculo extensor del antebrazo.